¡Gracias! Te va a salir caro, quiero agradecerte, te va a salir caro Estamos ya casi en, creo, 15 años de existencia Y nos esperan otros 15 años más Yo creo que es más, ¿no? Es geriátrico, ¿no? Es geriátrico, ¿no? Niño, yo te voy a decir algo Mientras de 15 yo voy a tener ese qué? Está barba Bueno, pero vas a poder cocinar, ¿no? Y la nueva generación, ¿no? De que se va a quedar, nos va a seguir mañana Eso es lo que hay que hacer, hay que meter nuevas generaciones Tenemos mucho talento, pero no solamente en el aspecto futbolístico Sino también en otras áreas, ¿no? En otras áreas, o en otras áreas Yo estaba con nuestro ébre, nuestro luchador de... De los derechos Calito, gracias por el piscozado, la verdad que he estado excelente Muy bueno el piscozado Muy bueno, la verdad Salud 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 por Toca Forin Toca Forin Toca Pinti Toca C's TOCA FOREVER TOCA FOREVER TOCA FOREVER No de casual cela TOCA FOREVER Talento, palabra Talento, 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 talento. De verdad que sí, porque es la persona que nos permanentemente nos está acogiendo, nos está humillando, nos está maltratando y aún así nosotras estamos talentos. Y nos exprime, nos está cobrando. Por ejemplo, para venir aquí me pidió 100 pesos, yo no sé a ustedes cuánto, pero ¿por qué Gino? Así cual, Gino, muchísimas gracias, vosotros. No quiere pagar la pelota nueva, eh. ¿Qué es lo que vos pongas, eh, el García? A la de tomar el alacachín. No, no, es cierto que todo sabe. Ay, bueno. Entonces, la palabra acá para la prensa argentina. ¿Messi cuántos más? No, estoy esperando el llamado. Se le está en el alacachín, estoy esperando el llamado a San Pablo. Y hoy no tenemos reemplazo para... Cristian. Ariel. ¿Tus favoritos además de Senegal, Cristian? A ver, poné... Y yo estoy con Argentina a fondo. Bueno, para Lama de suceso. Muy bien. ¿Señor acá? ¿Favoritos? Hay duda. Hay un solo favorito. En el orden de la FIFA, digamos... Brasil, Alemania... La FIFA es corrupta. Eso sabemos. Graves allegation aquí, eh. ¿Qué pasa? ¿Favoritos? ¿De qué? ¿De qué cosa? Tinto. Eh... Hockey on... Ice. Gustavo. Gustavo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Quién? ¿Favorito? Brasil. Uno, dos, tres. Ya. La Copa del Mundo no la va a ganar un equipo. La va a ganar Messi. ¿La va a ganar quién? Messi, Solito. ¿Messi solo? Messi solo. ¿Y otros más? No, bueno. Messi. En la palabra de la sensatez. Gustavo, ¿le estás ayudando a Chino en la tesorería? Absolutamente. Yo manejo... Manejo todas las cuentas de Chino, la desobediencia civil, todo lo que sea necesario. Brasil campeón. ¡Colusión! Brasil campeón. Rusia. Último. 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 Bélgica, no te olvides, loco. Chino. Chino, vos sabés mucho de collection y ese tipo de cosas, pero de fútbol en un carajo. ¡Para el miércoles! Perú está venido. ¡El miércoles! ¡Que Chino lo tiene! Mira. Nada, nada. Carlos. ¿Tu versión? Mi versión. Mi versión es que Perú va a ganar. Perú va a ganar. No está grabando. Está grabando todo. Está grabando. Repita, repita. Mira, mira, mira. Hago una moción para eliminar la declaración de Chino. Porque el miércoles quedó demostrado que no sabe un carajo de fútbol. Reply. Yo creo que ni siquiera la cena lo va a ayudar porque ya... Se abrió, se abrió un... No se compara... ...con Nikitín. Se abrió un puesto. ¿El compadre acá? Chile, Italia. La final. Calalo. ¿Cuál es tu nombre verdadero? ¿Campeón del mundo? No, Joselito. ¿Qué? A ver, calalo. Vamos a ser claro. Cuando vos llegues al mostrador de la inmigración de Rusia, ¿qué vas a decir? Me llamo Cristian. Soy médico argentino. Che, boludo. Ave María, policía va fuerte. Ave María, policía va fuerte. ¿Cuántos años estimás? De prisión. De cárcel. ¡Vamos, aralmina! ¡No le ustedes sonuriente! ¡No se han ido! ¡Noburio de la semana de vuelta! ¡ben, bien! ¡No, no! ¡No, no! No... no ! No... No....